¿Qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión, como pueden ver, vamos a reconocer la minería más antigua que por su nombre lleva Lyonkab y Cueva de León, que está ubicada en Suilandia. Y vamos a reconocer su historia, que la minería, una actividad milenaria, está con nosotros desde el principio del tiempo, por lo que durante todo este tiempo se ha recopilado una gran cantidad de secretos y curiosidades que literalmente nos sorprenderán y cautivarán. Entonces comencemos con los datos más interesantes de la minería que en este video hemos recopilado. Número 1. La minería espacial se perfila como una solución a los problemas ambientales y sociales que arcarrea este sector industrial. Bien, hemos repetido que la minería ha sido fundamental para el desarrollo de la sociedad, sin embargo, sus prácticas son realmente perjudiciales para el ambiente y de alto riesgo para la humanidad. De hecho, hay muchas restricciones a nivel mundial en cuanto a minería, con el perfil de evitar los estragos en los ecosistemas que producen las explotaciones minerales, así como también se ha conocido que muchas personas han perjudicado terriblemente su salud al dedicarse a esta profesión. Sin lugar a dudas, es un mal necesario por los que se busca siempre alternativas para disminuir los efectos negativos de esta práctica. Una de esas alternativas es la minería espacial, la cual busca extraer diferentes tipos de minerales en asteroides y pequeños planetas, con el fin de paliar las necesidades económicas de la sociedad y disminuir notablemente las repercusiones socioambientales. Número 2. La mina más antigua tiene más de 43 mil años. Si aunque parezca imprensable, hay registros arqueológicos de una mina conocida como Lyomkab Cueva de León, ubicada en Suazilandia, de acuerdo a las investigaciones, data de hace 43 mil años, y fue las investigaciones dada que fue escapada por los homínidos del paleótico para encontrar un mineral compuesto de hierro y hemátita, usado principalmente para fabricar pigmento de ocre. También existen registros de épocas similares, pero esta vez a cargo de los neadertales, donde se extraía silés para la fabricación de armas, pulso, cortantes y herramientas, dichas herramientas fueron encontradas posteriormente en Hungría. Número 3. El Cañol de Bingan. Una mina que se ve desde el espacio. Si hablamos de minas de gran escala, sin lugar a duda, la mina del Cañón del Bingan se lleva todos los premios. Se trata de la explotación de mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo, y esta está ubicada en Zaglag City, en UTAM de Estados Unidos. Esta mina ha estado en producción desde el año 1906, por lo que ha sido excavada más que ninguna. Tal es así, que tiene 1.2 kilómetros de profundidad, 4 kilómetros de diámetro, y abarca unos 7.7 kilómetros, sin lugar a dudas, en la excavación más grande que ha realizado la humanidad. Además, esta mina ha generado mucho más cobre que cualquier otra mina. Uno de los puntos más interesantes, también nos encontramos con el número punto 4, que es la minería en el fondo del mar. La magnitud de nuestros océanos es tal que es prácticamente un mundo sin explorar, Si bien es cierto, se han realizado una serie de exploraciones con submarinos en aguas continentales y profundas, sin embargo, las condiciones no han sido las mejores para tener una investigación total y adecuada, Es por ello que se estima que bajo a nuestros océanos se esconden una gran cantidad de fósiles y metales valiosos para la humanidad. En ese sentido, la minería en el fondo del mar está todavía dando los primeros pasos. Esta se da lugar en el fondo marino, donde los yacimientos se encuentran entre 1,400 a 3,700 metros de profundidad. Los principales minerales encontrados hasta el momento son plata, oro, cobre, magnesio y colbato. No obstante, este tipo de minería está causando muchas controversias debido a los posibles efectos ambientales que ésta pueda ocasionar y la pérdida de muchas especies de organismos aún desconocidas por la humanidad. Número 5. El mineral más caro del planeta. La cultura popular nos hace creer que el oro, el diamante y el platino son los minerales más caros del mundo. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. Lo primero que debemos saber es que los minerales más costosos del mundo se clasifican como metales preciosos debido a sus características químicas y físicas. Le otorgan propiedades dúciles y brillantes. Dichas propiedades nos permiten darle una gran cantidad de usos, no sólo en la joyería. En ese sentido, en la actualidad, el escandio es considerado el mineral más costoso del mundo. Sólo un gramo de este metal se cotiza en más de 126 euros, dos veces lo que cuesta el oro. Se trata de un metal blanco, grisaseo, suave y muy ligero. Se extrae en minas de China, Rusia, Kavastán y Kruanya. Se uso va desde la fabricación de bicicletas, palos de golf y lámparas eléctricas de alta potencia, así como la industria aeroespacial y para la extracción de petróleo. Sin lugar a dudas, son muchos datos interesantes de la minería. Es quizás la industria más controversial del planeta, del hecho. Muchos expertos la consideran como un tal necesario para el desarrollo de nuestras actividades económicas. Estos son uno de los puntos más importantes que reconocemos de las minerías más antiguas, las principales que se han sacado mucho provecho, que consideramos que son muy útiles para nosotros. En la década de los 60, en una parte del sur de África, llamado el Reino de Suazilandia, un grupo de expertos investigaba una mina de hematita. Cuando comenzaron a darse cuenta de que alguien había extraído alrededor de 100.000 toneladas de mineral, al buscar la razón de esta cantidad faltante, descubrieron una antigua operación minera, pero no sabían qué tan antigua, hasta que realizaron una datación por carbono 14. Vamos a contar la historia más adelante, lo que va sucediendo. Y dice la Cueva de León, antes de que surjan ideas sobre la necesidad de reescribir la historia, es importante recordar que los seres humanos han estado utilizando el mineral de hierro más abundante conocido popularmente como hematita. Durante decenas de miles de años como pigmento, se han encontrado restos humanos datados hace 300.000 años asociados con la hematita. En el caso que nos ocupa en Suazilandia, actualmente es Wendim, en la década de 1960, los propietarios de una mina de hematita se percataron de que alguien los había adelantado extrayendo casi 100.000 toneladas de mineral. Al estudiar, los restos de las herramientas de los antiguos mineros descubrieron que tenían alrededor de 43.000 años, correspondientes al paleótico. Estudios posteriores llevaron a una conclusión sorprendente. La mina estuvo en uso durante casi 20.000 años ese detalle es notable ya que es un periodo más largo que cualquiera de las grandes civilizaciones. Ese largo periodo de tiempo nos explica cómo usando herramientas primitivas lograron extraer tantas toneladas de mineral. La mina fue descubierta, aunque sería mejor decir descubierta en 1943, pero no fue sino hasta 1963, al hacer una contabilidad del mineral disponible y alguien se dieron cuenta de la magnitud de la actividad prehistórica en la mina. La mayor parte de la actividad prehistórica fue destruida por las operaciones mineras modernas, pero al darse cuenta de la importancia del lugar se dio perseverar al menos parte de los túneles originales. Significa que hace 40.000 años se usaba el hierro. La hemática tenía otros usos. La usaban como remedio. No se le conocen propiedades médicas, pero posiblemente era parte de un ritual. También se usaba como preservativo de alimentos. Cuando vemos las pinturas rupestres, esos tonos rojos y óqueres fueron realizados con hematita pulverizada, mientras que los negros eran carbón. Estos son nuestros pigmentos más antiguos. Estos antiguos usos se reflejan en la etimología de la palabra hematita, que significa piedra de sangre. La piedra en sí es un tono casi negro, pero al ser molida se obtiene un tono rojisto, a café oscuro, similar a la sangre seca. Este cambio aparentemente contribuyó a atribuirle un sentido mágico. Asimismo, al rayar una superficie con esta piedra negra, deja un trazo rojizo. Durante decenas de miles de años, la gente del Neolítico extrajo fácilmente el mineral, posiblemente creando las primeras rutas comerciales para llevarlo a otros lugares, aunque no lo sabremos con certeza, el mineral era lo suficiente valioso como para que destruyeran túneles y utilizaban medios primitivos de iluminación. Todo ello debió ser peligroso, como lo demuestran los esqueletos de unos 20.000 años de antigüedad descubiertos en la mina, probablemente el accidente minero más antiguo del que se tiene noticia. ¿Y el hierro? Finalmente, aproximadamente hace 3.000 años, a 3.500 años, algún genio descubrió que el mineral de hematita junto con fuego y carbón se podía convertir en un material con propiedades muy especiales, el hierro, sin embargo, para entonces esa mina ya estaba abandonada. La extracción del hierro a partir de la hematita es relativamente sencilla, basta con hacer una hoguera enzima del mineral. El método de informa se le conoce como forja catalana para terminar con una masa esponjosa de hierro. Sin embargo, durante decenas de miles de años, nuestros acentros no llegaron a descubrirlo. Posiblemente llegaron a conocer el hierro primer a partir de restos de meteoritos en algún momento hace 3.500 años descubrieron que se podía extraer de ese polvo rojizo con el que estaban familiarizados. Eso debió sorprender a nuestros acentros, pero esa masa sólida en realidad aún no era muy útil. Se le podía golpear hasta darle forma, pero el hierro puro es un mineral muy suave, se oxida fácilmente y se rompe. Es muy difícil de reparar cuando se descubrieron otros metales como el cobre y su aleación el bronce. La humanidad se olvidó del hierro hasta que alguien descubrió lo que sería una de las tecnologías más importantes convertir el hierro en acero. Esto es un poco de la historia de la minería más antigua que existe. y y y y y y y Este es el nuevo nombre de Suazilandia, la última monarquía absoluta de África No hay muchas personas en el mundo capaces de cambiar el nombre de un país Pero el rey de Suizalandia, único monarca absoluto de África y uno de los últimos que quedan en el mundo puede hacerlo El rey anunció este miércoles que cambiaba oficialmente el nombre de esta pequeña Escolonia Británica por el reino de Esguanti En realidad, Esguantilandia no es otra cosa que la traducción de Esguantín Que es la lengua local, significa la tierra de los Suazis Pero por ello, el cambio no será tan importante para los suicios El pueblo de Enia, Bantu, mayoritario en el país que ya se referían a él con el nuevo nombre Todo país cambia a su nombre tras su independencia Y Suazilandia siguió llamándose así hasta hoy Dijo en Twitter El director del diario local, Squancy Observer, Mongoni El monarca hizo el anuncio durante la celebración pública de su 50 cumpleaños Precisamente en el año en que este país del sur de África Conmemora también medio siglo de su independencia del Reino Unido Descubrimientos, el misterio, mitos y leyendas fascinantes de Suazilandia Vamos a explorar los desconocidos mitos y leyendas fascinantes Que fueron hechos en aquella ubicación de Suazilandia En el panorama mundial de fábulos y tradiciones Suazilandia, ahora conocida como Eswandi Es una nación llena de historia y cultura Y ha dado origen a números éxitos Números mitos y leyendas fascinantes Este pequeño reino en el sur de África Lleva el orgullo de sus tradiciones orales Las cuales se han transmitido a través de generaciones En forma de historias misteriosas Uno de los mitos más populares es la leyenda del lago Nani Se dice que este largo era el lugar del espíritu asestral Niaja Quien otorgaba bendiciones o castigos Dependiendo del comportamiento humano Los habitantes locares creían Fielmente que si alguien pescaba en sus aguas Sin permiso Sería consumido por un enorme cocodrilo Otra leyenda famosa trata sobre la montaña Sibebe La segunda roca granita Más grande del mundo Desde Lulú o Ayers Road En Australia Según cuentan los ancianos Esta montaña está habitada por espíritus ancestrales Protectores que castigan con desprendimientos Aquellos que osan profanar su sagrada superficie El mito del gigante llamado Es-Wang-Klenk-Hos También ocupa un lugar destacado entre las fábulas Suasi Supuestamente vivía hace muchos años Y tenía la habilidad para mover enormes rocas Con facilidad Era benévolo Pero temible Y ayudó a formar muchas características Geográficas visibles Hoy día Por último Pero no menos importantes Se encuentra el mito relacionado Como uno de los Festivales más importantes El festival Om Hala O la danza del Junco Se cuenta que es una ocasión Las mujeres se rebelaron Y decidieron no participar En el festival Sin embargo Al ver que el cielo comenzaba a oscurecerse Amenazándome Interpretaron este fenómeno Como la ira de sus antepasados Y volvieron rápidamente al festival Para apaciguarlos Estos mitos y leyendas Suasi Forman parte integral de la cultura local Y sigue siendo objeto de fascinación Tanto para los lugareños Como para los visitantes A través de estas historias Se puede desblindar Un panorama Único del mundo Inmundo en lo mágico Y lo sobrenatural La riqueza cultural de Suasilandia Un reflejo en sus mitos y leyendas Suasilandia oficialmente Conocida como el reino de Esguantín Es un país rico en historia Y tradición Sus mitos y leyendas Reflejan la diversidad cultural Del reino con historias Que abarcan Desde la creación del mundo Hasta lecciones morales Se trata de un legado oral Y ha sido pasando De generación en generación Y que ofrece una perspectiva única Sobre la conmovisión Y las creencias espirituales Del pueblo Esguantín El mito de la creación Según los Esguantín De acuerdo a las creaciones populares Esguantín El universo fue creado Por un supremo llamado Belincanti Quien también diseñó La estructura social del reino Este mito cuenta Como Belincanti Formó primero el cielo Luego la tierra Después los animales Finalmente modeló El hombre a partir del Arcilla E infundó vida A su creación Mediante su propio aliento Divino Leyendas sobre el origen Del pueblo Esguantín La leyenda más conocida Habla sobre el origen Del pueblo Esguantín Mediante una narrativa Épica Protagonizada por Diamini Primer rey histórico Documentado Siguiendo la voluntad Mística Expresada en sueños Proféticos Diamini Liredó A su gente Hacia el sur Para establecer Lo que se convertiría Eventualmente En su Asilandia Actual El espíritu ancestral Llamado Lingwana En la cosmo Jorginia Esguantín Los espíritus De los acentos Juegan un papel Crucial Se cree que estos Tienen la capacidad De influir Tanto en el mundo Físico Como espiritual Un ejemplo Notable Es el mito Del espíritu Ancestral Lingwana Considerado Como un consejero Y protetor Que guía A sus descendientes Mediante señales En sus sueños La leyenda De los animales Guay Sánchez Muchas historias Míticas Realizan Una interacción Profunda Entre humanos Y animales Por ejemplo Esta La leyenda Del leopardo Que salvó Al pueblo Esguansi Durante una sequía A llevarlos Hasta un manantial Oculto O el cuento Popular Del pájaro Lingyosi Yesulu Portador De un Buen Augurio El rol Del mito Y la leyenda El Suazilandia Contemporáneo A pesar De las Transformaciones Sociales Y culturales Modernas Los mitos Y las leyendas Aún Ejercen Una gran Influencia En Suazilandia Contemporánea Estas Narrativas Sagradas Son Invocadas Durante Rituales Importantes Como Bodas Funerales O incluso Tomas De Decisiones Políticas Reafirmando Reafirmando Así Su valor Integral Para la Identidad Cultural Colectiva Esguanci Y una De las Preguntas Más Frecuentes Que es ¿Cuáles Son los Mitos Y Leyendas Más Famosos De Suazilandia Suazilandia Conocida Oficialmente Como Reino De Guanyi Es Un Pequeño País Ubicado En El Sur De África Rodeado Por Sudáfrica Y Monsavique Este Reino Tiene Una Rica Herencia Cultural Llena De Mitos Y Leyendas Fascinantes Número Uno La Leyenda Del Rey En Nombre De Esguandi Significa Tierra De Los Suazil En Un Honor Esguani Un Antiguo Rey Suazi Que Se Dice Logró Establecer La Nación Según La Leyenda Este Monarca Fue Capaz No Solo De Reunir Diferentes Tribos Bajo Su Reino Sino También Trajo Paz Y Prosperidad A Sus Tierras Número Dos El Mito De Los Monstruos Yamaul Esta Creatura Mítica Es Temida Por Muchos Habitantes Locales Debido A Sus Presuntos Malévolos Atos Contra Las Personas Que Incluso Contra Otras Creaturas Míticas Se Cree Que Mayul Vive En Cuevas Oscuras Y Sale Durante La Noche Para Temorizar A Quien Se Cruce En Su Camino Tres La Leyenda Del Dios Mulungo Según Esta Leyenda Mulungo El Dios Creador Bajó Del Cielo Para Dar Vida Al Mundo Creando Árboles Animales Y Muchos Con Cielo Blanca Pura Esta Historia Es Importante Ya Que Explica El Origen Del Pueblo Suasi Según Sus Creencias Tradicionales Estas Historias Forman Parte Integral De La Identidad Cultural Suasi Dando Formas No Solo A Su Historia Sino También Influyendo En Sus Rituales Religiosos Y Práticas Sociales Cotidianas ¿Cómo Influyen Los Mitos Y Leyendas En La Cultura Popular De Suas Islandia En Suas Islandia Conocido Oficialmente Como El Reino De Sguani Los Mitos Y Leyendas Desempeñan Un Papel Importante En La Definición De La Identidad Cultural De Sus Habitantes Las Historias Tradicionales Transmiten Moralidades Prácticas Culturales E Historia A Las Generaciones Más Jóvenes Una Figura Central En Las Narrativas Míticas Suasi Es Milini Considerado Tanto Como Un Negro Nacional Y Una Figura Legendaria Según Se Cuenta Milini Era El Hijo Del Rey Suasi Mas Gatti Que Posecía Fuerzas Sobrenaturales Con Las Que Se Defendió Al Reino Durante La Época Colonial Otro Mito Relevante Es De La Serpiente Blanca Norbul Juan Es Vista Como La Diosa Madre Creadora De Todos Los Existentes Desde Animales Hasta Humanos Y También Se Le Asocia Con La Cerveza Del Maíz Debido A La Influencia Sobre Los Campos Agrícolas La Importancia Cultural De Estos Mitos Radica En Como Ellos Influyen En Muchos Aspetos Cotidianos Y Ceremoniales Del Pueblo Suasi Por Ejemplo Punto Número Uno La Figura Heroica De Milini Ha Sido Utilizada Para Fomentar El Valor Personal Contra Adversidades Punto Número Dos El Culto De Nog Bulguan Se Materializa En Rituales Anuales Sobre Donde Se Ofrece Cerveza Casera Hecha Por Mujeres Para Asegurar Buenas Cosechas Estas Historias No Solo Actúan Como Formas Educativas O Entrenimiento Sino Que También Otorgan Una Forma Tangible Al Patrimonio Intren Tangible Del Pueblo Suasi Un Resume Los Mitos Y La Leyenda Son Parte Integral De Este País Africano Dando Forma A Sus Costumbres Tradiciones Y Valores Existe Criaturas Míticas E Exclusivas En La Leyenda De Suas Islandia Si Existen Criaturas Mílicas Que Son Exclusivas De La Leyenda De Suas Islandia También Conocida Como Es Guantzi Y Una De Las Tres Que Es In Guanyaba Una Especie De Serpiente Gigante Con La Cabeza Similar A Un Caballo Esta Criatura Se Cree Que Vive En Ríos Y Lagos Especialmente Cerca De Cascadas Se Dice Que En El Yankamba Es Extremadamente Peligroso Y Puede Causar Tormentas Cerveras Si Se Le Molesta Otra 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 Figura Importante En La Leyenda Suasi Es La De Pundulu O Pájaro Del Trueno Este Pájaro Sobrenatural Tiene La Habilidad Para Cambiar Su Forma Involcar Rayos Y Controlar El Clima En Algunas Versiones Está Al Servicio De Una Bruja Para Quien Realiza Tareas Malévolas Por Último También Existe El Mito De Ticolose Un Duende Malino O Espíritu Demoníaco Muy Común En La Mitología Sulu Suasi Según Cuenta La Leyenda Este Ser Perverso Puede Hacerse Invisible Viviendo Agua Y Suele Hacer Travesuras Dañinas A Las Personas Mientras Duermen Estas Figuras Míticas Son Partes Integral De Fort Vlógle Suasi Y Juega Un Papel Importante En Sus Prácticas Culturales Y Religiosas ¿Qué Simbolismos Se Puede Encontrar En La Leyenda Suasi La Leyenda Suasi Pertenecientes Al Pueblo Squasi O Esquanti Una Etnia Bantudia África Austral Están Cargadas De Simbolismos Y Significativos Profundos Uno de los Aspetos Más Destacados De La Narrativa Suasis Es El Uso De Animalismo Como Simbolismo Como Es El Número Uno Es El León León Muchas Leyendas Suasi El León Suele Representar La Realeza Y El Poder Este Gran Felino Se Ve Como Un Líder Fuerte Y Un Autoritario Que Controla Todos Los Demás Animales Número Dos Mamba Negra Esta Serpiente Es Temida Por Ser Una De Las Más Venenosas En África En La Leyenda Suasi La Mamba Negra Generalmente Representa Peligros Inminentes Y Amenazas A La Comunidad Número Tres Tortuga Al Igual Que Muchas Otras Culturas Indígenas Alrededor Del Mundo La Tortuga Simboliza Sabiduría Debido A Su Longevidad Número Cuatro El Agua A Menudo Se Relaciona Con Vida Y Fertilidad En Las Historias Es Guatis Ya Que Esta Región África Ha Luchado Con Sequías E Inundaciones Extremas Durante Siglos Número Cinco Pájaros Los Pájaros Son Muy Importantes Para Los Es Guati Por Varios Razones Y Muy Representes En Sus Cuentos Populares Algunos Pueden Representar Buen Agurio Mientras Otros Implican Presarios Nefastos Dependiendo Del Elementos Específicos Sobre La Vida Después De La Muerte Así Como Relatos Sobre Dioses Tribales Ayudando A Guiar Al Pueblo En Su Fe Y Práticas Espirituales Es Importante Mencionar Que El Simbolismo Puede Variar Dependiendo Del Contexto De La Historia Los Personajes Involucrados Y Las Lecciones Que Se Pretenden Impartir La Leyenda Suá Si Son Un Vehículo Para Transmitir Éticas Así Como Para Explicar Fenómenos Naturales E Históricos Inexplicables Finalmente Estas Narrativas Desempeñan Un Papel Crucial En La Preservación De La Rica Cultural E Historia Es Guasi Como Transmiten Los Habitantes De Suacilandia Estas Historias Legendarias A Través De Las Generaciones Las Historias Legendarias De Suacilandia Conocido Actualmente Como Reino De Suacilandia Son Transmitidas Principalmente A Través De La Tradición Oral Esta Rica Tradición Es Una Parte Integral Del Patrimonio Cultural Del Reino Africano Y Sigue Siendo Un Medio Vital Para Preservar Y Compartir Los Mitos Y Leyendas Desde Tiempos Antiguos Hasta El Presente Los Habitantes Utilizan Cuentacuentos O Inxinyanga O Son Bunchun Que son Expertos En la Relación Oral Estas Figuras Son Respetadas Dentro De La Comunidad Y Tienen Un Profundo Conocimiento Las Costumbres Mitos Y Leyendas Locales A Menudo Se Relatan Estas Historias Durante Eventos Comunitarios Importantes O Reuniones Familiares Donde Tanto Jóvenes Como Adultos Escuchan Con Atención Además Muchas De Estas Historias Están Intrigadamente Estrelazadas Con Canciones Tradicionales Suasi E Incluso Danzas De Este Modo Las Leyendas Cobran Vida No Solo A Través Del Relato Verbal Sino También Mediante El Ritmo Musical Es Importante Destacar Que Los Mitos Y Las Leyendas Suelen Contener Enseñanzas Morales O Lecciones Vitales Para La Comunidad Por Lo Tanto No Solo Siven Como Entrenamiento Sino También Como Importante Suelen Sirven Para Entretenimiento Una Herramienta Educativa En Esta Sociedad En Clocusión En Suacilandia Las Historias Legendarias Se Transmiten A Través De Una Rica Tradición Oral Con Narradores Especializados Que Utilizan El Canto Y La Danza Para Dar Vida A Estos Impresionantes Mitos Generación Tras Generación Existe Alguna Leyenda O Mitos Suacilandia Que Haya Sido Incorporado Al Cine O La Literatura Mundial Hasta Donde Se Sabe Las Mitologías Y Leyendas De Suacilandia Ahora Conocida Como Sguaintin No Han Tenido Un Gran Impacto En La Literatura O El Cine Mundial La Cultura Suacil Es Rica E Morlory Y Tradiciones Orales Pero Estos Relatos A Menudo Son Ignorados Por Las Producciones De Medios Más Grandes Uno De Los Cuentos Folclóricos Suacil Más Conocido Es El Rey Sol Es Una Historia Sobre Un Rey Cuya Piel Brillaba Como El Sol Temiendo Que Sus Súbditos Fueron Cegados Por Su Resplandor Se Oculto En Su Chozas Todo El Tiempo Un Día Decidió Salir Para Comprobar Si Realmente Quemaría A Sus Súbditos Con Su Brillo Pero Al Serlo Ascendió Al Cielo Y Se Del Monstruo Según Esta Leyenda Dicoloche El Espíritu Maligno Que Atemorizaba A Los Niños Durante La Noche Las Personas Construían Camas Altas Para Proteger Los Del Monstruo Ya Que Se Creía Que Estaba Muy Cerca Del Suelo Y No Podía Subir Alto Estas Historias Encierran Metáforas Significativas Relacionadas Con Nocturnas Malévolas Respectivamente Sin embargo Hasta ahora No existe Ninguna Película O Libro Reconocido Internacionalmente Basado Directamente En Estas Mitologías Suasi Este Hecho Destaca Una Brecha Cultura Existente Mientras Algunas Culturas Tienen Sus Mitologías Ápliamente Representadas En Los Medios Otras Permanecen En Gran Parte Inexploradas Es Importante Recordar El Valor Erente De Estos Cuentos Y Tradiciones Menos Conocido Y Apreciar Lo Que Pueden Aportar Al Panorama Cultural Y Mundial En De Gracias. Y vamos a hablar un poco sobre la minería, lo que es la minería, y seguir hablando el descubrimiento eswani, cultural y naturaleza, el antiguo reino de Suazilandia. Desde 2008, de este pequeño país del sur de África, antiguamente conocido como el reino de Suazilandia. Pasó a llamarse reino de Esguantín, que significa la tierra de los huaxis, y no hay mejor ejemplo que destaque su cultura y sociedad, que este cambio de nombre, pero no nos adelantemos, luego hablaré de ello. En esta entrada, os quiero contar mi corta experiencia por el país, y como su naturaleza, cultura y fauna salvaje no tiene mucho que envidiar a su vecina Sudáfrica. Es más, esa relación africana y sensación de estar en el continente olvidado es mucho más fácil de disgustarse por estos lares. Así que espero que estas líneas os animen a visitar el reino de Esguanti. Esguanti, algo de contexto, para quien no lo conozca, yo de hecho no lo conocía, hasta que me puse a planificar el viaje por el sur de África. Esguanti o Esguanti, se encuentra en el sureste del continente africano, rodeado por Sudáfrica y Mozambique. Es uno de los mejores países terrestres más pequeños del mundo. Su tamaño sería como dos veces de la comunidad autónoma de Madrid, o la mitad del no tan lejano Lesoto, y una población de algo más de un millón de personas. La población de historias del país está unida a la de Enia Suasi, de ahí el nombre. El país es el único de África gobernado por una monarquía absoluta, la rey de Esguanti, que ostenta el poder ejecutivo y legislativo, que además es el encargado de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal de Apelaciones. Existen partidos políticos que participan en el parlamento simplemente para debatir y aconsejar al rey. Vamos que todo el poder recae sobre la monarca, por eso no es de extrañar encontrar fotos del mismo por todo el territorio. Un claro ejemplo de ese absolutismo tiene lugar durante la ceremonia anual de Ungania o Rey Danza, Danza del Junco, donde hasta 40.000 jóvenes adolescentes presentan juncos a la reina madre durante ocho días. La presencia del rey en el día grande puede propiciar que ese día en que escoja a una de las jóvenes como concubina y que pase a engordar su lista de mujeres, y que es actualmente el rey Huescanti, tiene 14 esposas. No es de extrañar, por lo tanto, que el rey Danza esté rodeado de mucha polémica. Este ritual, el más importante del país, es un buen ejemplo del poder del monarca, pero no al único. En 2002, mandó secuestrar a un adolescente de 18 años para que pasara a ser su esposa. Vamos que lo de cambiar el nombre del país, vemos que queda en un segundo plano, y cuando al poder absolutista. En Huescanti se habla suasi, pero el inglés también es idioma oficial, y mucha gente lo habla. Su capital es doble Esmane, está la capital administrativa, y en Lobamba, el poder real y legislativo. Sin embargo, la ciudad más probable es Mancini. ¿Cómo llegar moneda segura e infraestructurada en Suatini? Para visitar el reino de Eshuantini, hay que pensar por vecinos, país de Sudáfrica, ya sea en avión, o lo más común por tierra. Y que es, este país se encuentra muy cercano al mayor atractivo sudeafricano, el parque Kunger. Por lo que es fácil combinar la visita, si pretende llegar en avión, lo puedes hacer desde Honganesburgo. Por ello recomiendo hacerlo en coche, ya que el vuelo es extremadamente caro, unos 170 euros por trayecto. Y los alquileres son mucho más económicos en Sudáfrica. Prostar la frontera es un trámite fácil, tan solo hay que pagar una pequeña tasa por introducir el coche. Tienes información de los horarios de las fronteras y las tasas en la página oficial de turismo de Eshuantini. La moneda oficial es el Lilangeni, cuyo valor está fijado al RAN sudafricano. Es por eso, esto, por lo que los RAN sudafricanos también son admitidos como monedas en curso en el país. La infraestructura en el país no es tan precaria como la que encontramos en Lesoto. De hecho, muchas de las carreteras están mucho mejor asfaltadas que en algunas zonas de Sudáfrica. Por lo tanto, no vas a tener mucho problema en conducir por el país. De todas maneras, si quieres tirar de transporte público, la red de minibuses y taxis es bastante extensa. Eso sí, todo a ritmo africano. El país bastante seguro, mucho en comparación con Sudáfrica o Lesoto. Simplemente hay que tener cuidado en las zonas urbanas de pequeños robos, como en cualquier otro país. Vamos, nos sentimos bastante seguros durante todo nuestro viaje. Siempre te voy a recomendar que viajes con seguro de viaje y más cuando vayas a países como Swanty, donde la infraestructura sanitaria es bastante deficiente. Por ser lector de este blog tienen un 5% de descuento con seguros mondo o accidente. ¿Cuántos días necesitas para visitar Swanty? Al tratarse de un país tan pequeño, podríamos pensar que con 3 o 4 días son suficientes para visitar Swanty. Pero esto no es así. Si bien es cierto que 3 días vamos a poder visitar lo más importante. Si queremos visitarlo a fondo, recomiendo un mínimo de una semana. Además, también depende mucho de la época del año. Si vas a asistir a algún festival o si tu pasión son los safaris fotográficos. En 10 de diciembre o en abril, a una época de lluvia, vas a poder disfrutar de los ríos, la verde vegetación y deportes de aventuras a una temperatura veranieja. De mayo a septiembre es la época seca, aunque también el invierno, las noches refrescan y el paisaje será más otoñal o invernal, lo que también facilita el avistamiento de animales en las reversas o parques nacionales. Alojamiento en Swanty. No es complicado encontrar alojamiento en el país, sobre todo en las zonas más turísticas del mismo. En todas las reservas y parques naturales vas a encontrar oportunidades de alojamiento sin problema. Es recomendable que compruebes los buscadores de alojamiento online. Si quieres hacer noches en lugares fuera de las reservas, ya que las opciones disminuyen bastante, con excepción de las dos grandes ciudades, Bambane y Mancini, nosotros una noche la pasamos en la pequeña población de Pispean, donde solo encontramos una oferta de alojamiento. Lo imprescindible a visitar es Kwan Sinti. Cada uno tenemos nuestros gustos y prioridades y aviar indispensable, pues bastante subjetivo. También lo imprescindible, muchas veces está retiño. Con el tiempo del que disponemos o con los lugares que visitamos en el resto del viaje, ya que la visita a este país suele combinarse con la visita bien a Sudáfrica o bien a Mozambique. De todas maneras, recojo aquí los lugares que yo creo que no deben faltar en una visita a Swantini. Parque Real Nacional de S.L.A.M. No puedes dejar de visitar este parque de Nguantini, es el principal y más grande de todo el país, sin duda el más turístico y asequible del mismo para hacer safari fotográfico a agosto de 2022. El precio por persona y día es de 75 reais, puedes encontrar información de los costes. Los principales atractivos del mismo son dos, los rinocerontes blancos y los leones, lo que no quita para que podamos ver otro tipo de grandes mamíferos como elefantes, hipopótamos o jirafas. Los rinocerontes blancos son una especie en peligro de extinción por los cazadores furtivos y esguantin. Tienen la suerte de encontrar con baños ejemplares, los cuales tratan de proteger en este parque natural y la reserva de Manya. Recomiendo al menos pasar una noche aquí en el Yulucan, es el principal campamento y tiene de todo. Lo mejor es que desde el mismo campamento vas a poder ver animales, ya que tienen un lago al lado y muchos se acercan a vivir. Al hacer noche allí podrás reservar safaris guiados al amanecer o anochecer. Este parque cuenta con una zona separada del resto donde tiene a los leones, así que las probabilidades de ver de estar cerca a los reyes de la selva son elevadas. Aunque vayada esta zona es muy grande y no te asegura al 100% verlos, pero sí ayuda que sepa que estar en una zona determinada. Nosotros pudimos ver a dos leones, muchos hermanos jugando como si de gatos caseros se tratara y todo a escasos metros de nuestras narices. Tan cerca que en uno de los juegos felinos, algunos se asustó un poco como pueden ver en el video. En el caso de los rinocerontes blancos, nosotros pudimos verlos varias veces en el lago al lado del campamento y en nuestra excursión matutina. Es un animal impresionante desde el campamento y ofrecen también safaris para ver a estos animales de cerca. Incluso te dejan bajar de vehículo si la zona y los animales lo permiten. Además de estos dos grandes vimos jirafas, hipopótamos, impalas y varios tipos de pájaros. Desde el lago también ofrecen caminatas de 5 a 7 horas y una de las o dos noches en campamentos en zonas reconditas del parque. Vamos que si quieres pasar unos días en este parque no te vas a aburrir. Para el alojamiento puedes acampar o disfrutar de las rondables, las típicas cabañas de esta zona de África. Eso sí, no tiene electricidad en las mismas, pero dan unas lámparas de parafina a la noche. Otro lugar de interés para visitar es Guasani, santuario de animales salvajes de Huelgam. Este santuario es un lugar enfocado, más visitas, familiares o más tranquilas. La zona es también la población Lombamba y a escasos kilómetros de Mambane. Aparte de poder alquilar bicicletas, hacer paseos o caballo o safaris guiados, aunque aquí no hay depredadores, también hay experiencias culturales como visitas o poblados cercanos donde te explican el día a día de la vida en el lugar. Y ya, por último, vamos a ver la antigua mina de oro en Negüenya. Cerca de la reserva de Malaloloca, se encuentra una de las minas más antiguas del mundo. Se supone que un ranger que acompaña a la visita a nosotros nos dijo cómo llegar a los lugares clave. Y nada más, es un lugar curioso que de por sí no se merece la pena, pero si estás por la zona, pues está curioso a la visita de la antigua mina. Son bonitas y curiosas, pero más bonito es el paisaje desde los altos de la caverna del león. Y presa de Mayuga, es una impresionante presa de 870 metros de largo y 115 metros de alto sobre el río Komati. Las visitas son preciosas, así que si pasas por la zona puedes parar a echar un par de fotos. Los altos se encuentran cerca de Malococa. Y aquí está Umini, la antigua Suacilandia. Espero que al menos te haya despertado la curiosidad por este pequeño país, que si algún día lo visitas, esta entrada te haya servido de ayuda. Espero te haya gustado este video, espero te haya entretenido esta curiosidad, esta historia de la antigua.